Una mañana En su ventana La vi preciosa Como una rosa De mi carril Como te llamas Linda Morena Con todo el alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del mío Por mi apellido Que porque por nombre Me llama flor Y un saludo Para toda la gente De la tierra caliente Y de Santana, California Aquí de parte De Sapego El Pulpo A las Carolinas Sanquileo Mi hermano Marcelino Bernabé Para toda la familia Y todos los amigos Salud para Leno Allá en California Salud para Leno Fuimos dichiosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una noche Me fui a buscarla Pa' mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la ignoraron Ayer en el templo Que es el templo De la asunción Ahora comprendo Que vivía el hirio Fue flor del río Bella ilusión Y un saludo Para todas las más Aficionadas Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene el hirio Del corazón Gracias mis amigos Aquí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video